Y yo sigo despierto y que será de mí, pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor, a quemar ropa Laura Fidalgo, bueno todos la conocen, empezó a bailar, ¿sabes a qué edad? A los tres años y medio Y tuvo y tiene una carrera impresionante Aunque la parte de bailar en un momento se frustró hace muy poquito Porque tuvo dos problemas en las rodillas Ahora está en una época en la que se está reinventando Sí, de todos modos en Showmatch, hace una obra de teatro Y piensa en el futuro Cuando baila, lo decía en el diálogo, se siente realmente libre ¿Y sabes qué? Le hubiera gustado volar ¿Cuánto me dice? Uno setenta y siete sin tacos Con tacos me voy uno ochenta ¿Y cuando eras chica eso era un problema? ¿Te gastaban por la altura y eso? Me gastaban, o sea, en cuanto a la danza Cuando empecé a bailar, empecé a los tres y medio Pero cuando me empezaron como a decirme Uy, sos muy alta, no servís para bailar, pie plano Eso me lo habrán dicho a los catorce, tres, catorce Ah, yo era adolescente Pero ya era larga, después quedé Pero siempre fui longín Pero es un problema de altura para una bailarina, ¿no? No, para mí al contrario Es más estético desde un escenario Pasa que en esa época, cuando yo empecé a bailar Es como que no había bailarines altos Entonces era difícil trabajar con un bailarín Como para tener los trucos Ah, claro, porque aparte quedas más alta que el pibe Claro, había, viste, muchos Ahora no, pero en ese momento sí En el Colón, yo no soy del Colón Pero tomé con muchos maestros del Teatro Colón En forma particular Y en esa época, me decían No, y aparte de la altura, pie plano Hasta el día de hoy Esta mesa tiene más arco que mi pie Entonces era como medio incómodo para bailar No para mí O sea, nunca tomé conciencia de eso Porque como era tanto amor y pasión por lo que hacía Era como, sí, era feo que me lo digan, ¿eh? Sí, sí, claro Muy feo Tenemos ahí fotos de vos chiquita A ver A ver Qué chiquita Ahí, mira, que tenés, nada Guau Y ahí, ¿cuántos? Seis años Claro Seis Ves que ya era la Ya tenía como piernas larguitas Tenía tendencia Pero bueno, ahí no, no, todavía no ¿Y eso qué es? ¿Una fiesta? Eso era una fiesta, sí Pero era más de disfraces Ajá Y... Y hay una que sos más adolescente No sé cuánto... ¿Cuánto haces? ¿Cuánto tendrás ahí? Ahí ya estaba bailando en el teatro... Esto fue en el teatro Globo ¿Ahí quedan en el 11, 12? No, ahí 7, 8 Ah, claro, bueno, parecía más, parecía más... Sí Por la altura Por la altura En el patio de mi casa, mi mamá, ella y yo Y... ¿Cómo es? Y bueno, y todos colaboramos siempre Desde... ¿Cómo es estudiar a los 3 años y medio? Y es... Es como un juego Sí, totalmente, es un juego Yo era muy... Bueno, hasta el día de hoy Hiperquinética Este... Y ya a esa edad también Era como... Jugar, pero siempre activa Viste que hay más nene de la televisión De leer... Bueno, 3 años y medio, no Pero más quieto Sí, sí Entonces mi mamá me veía tan activa Mi papá también Que dijeron Bueno, probemos Llevar la... Había... Yo soy de Flores Y a 3 cuadras de casa Había una escuela de danza chiquita O sea, un salón solo tenía Y demás Bien de barrio Y bueno, mi mamá me llevó Y me empecé... O sea, iniciación a la danza Es a esa edad Y me empecé a... O sea, empecé a jugar A bailar A tener un lindo grupito de amigas Que hasta el día de hoy Nos seguimos viendo ¿Ah, sí? Sí Superamigas Somos hermanas ya Somos cuatro Una falleció Y... Muy unidas hasta el día de hoy Y bueno, juego, juego Y nunca más Abandoné la danza Nunca ¿Y por qué no te metieron en el Colón En ese momento? Porque en ese momento Una... Porque mi mamá quería que sigas Yo fui a la Misericordia de Flores De Jardín a Quinto Año Que sigas ahí en el colegio Quería que sigas en el colegio Después como que yo tenía... Quería, o sea... Viste que es un esfuerzo de llevar a la mañana al colegio Que después estudiaba a la tarde Y mamá, la verdad que aparte de trabajar mi mamá, mi papá ¿Qué hacían tus hijas? Mi papá fue un gran basquetbolista Jugó muchos años en el sur Después fue técnico de básquet Ajá Y radiólogo Ajá Trabajó muchos años en YPF Y mi mamá Siempre tuvo local de polirubros Ok O sea... Cosméticos, ropa, librería De todo Y... Trabajaban mucho, mucho Y... Es como que tengo eso muy presente, ¿no? Que siempre trabajar para darnos lo mejor Mi hermano iba al marianista Mi hermano también tengo un vínculo muy lindo Mucho amor O sea, una familia de mucho amor Dos muy laburantes Muy... Pero siempre es como... Esa contención Estar unidos Vamos para adelante Sigamos Avancemos Como ¿Y cómo llegaste? Estuviste en el Teatro de Roma de Avellaneda Sí Yo pensaba que eras de Avellaneda cuando... No Y no, nada que ver ¿Y cómo llegaste ahí? No, yo nací en Flores Y viví hasta que, bueno, de grande Me fui a vivir sola Siempre ahí Es más, mis padres viven ahí Ajá En donde nací Y... Al Roma me entero por el diario Por Clarín Que se necesitaban bailarinas Para el ballet Ah, mirá Del Teatro de Roma Y ahí ya tenía 18, 18 años Soy mala con la fecha, los números No importa Creo que tenía 18 Y... Bueno, voy con mi mamá Muy fama Viste Iba vendándome los pies en el colectivo Me levanté 5 y media de la mañana Porque tenía que tomar el 76 De Flores a Pompeya Y de Pompeya El 178 hasta Avellaneda Y a las 9 empezaba la clase En ese momento la audición Me entero por el diario Voy, audiciono Y entro, claro La audición era sobre el escenario Había barras móviles Claro, yo cuando entro veo O sea, ese teatro aparte es hermoso Sí, sí Uno de los mejores del mundo Que tiene una acústica maravillosa Y este... Claro, y entro Y venían muchos bailarines Las que audicionaban Ya eran egresadas del Colón Que ya habían pasado por el Colón O no quedaron en el ballet Y se presentaban ahí Todas mega bailarinas Y yo venía más Con la mochila La onda más de barrio O sea... Como no tenía esa disciplina Tan del Colón Si bien disciplina sí Porque hasta el día de hoy Es como que la danza te marca Eso que es maravilloso Y bueno Audiciono Y quedo Como bailarina estable Ah, mirá Había fácil 50 bailarinas Con pie plano Bueno Claro que yo decía Qué loco ¿Entendés? Porque... Te quedó un rollo Con el pie plano Sí, sí, sí Que lo sigo Porque usé plantilla Bailé pero... No se me corrigió Pero qué importa si podés bailar Claro Claro En algún lugar uno compensa Y saca la fuerza Que siempre digo Sale la fuerza Obárica Para vencer un montón de cosas Y... Y me acuerdo que este maestro Daniel Galvé Que hoy por hoy Es uno de mis mejores amigos Me decía Ay, qué hermosa Como las bailarinas rusas Viste que en Rusia son todas Generalmente son todas altas Sí, sí Y me decía Estirate, estiraste Claro, yo Ya bailaba encorvada Pero es lo contrario A lo que te decían Todo Y yo bailaba encorvada Para no sobresalir Con el grupo En mi escuela de flores Claro Entonces Cuando me empezó a decir Estirate Larga, larga, larga No, infinita Sos infinita Y yo Viste, es como que Primero, ¿cómo? No, no No entendía No lo podía Hasta que bueno De a poquito De ahí, bueno Empiezo una carrera importante En el Roma Y ahí empiezo a trabajar Soy muy autocrítica Muy Me cuesta el disfrute Porque siempre le veo Que falta, que falta, que falta Pero cuando era chica también O sea, me veía Y digo Como que no me gustaba Tal vez porque Tenía eso de tan alta Entonces Trataba de achicarme Y emparejarme Con mis compañeras Pero bueno A medida que fui Entrenando Porque ahí empezaba la clase A las nueve de la mañana Hasta las once y media Doce ¿Que iban todos los días? Todos los días Ah, mirá Incluso los sábados Hacíamos ensayo general Ajá Entonces todos los días Cinco y media de la mañana Empezaba la clase a las nueve Terminaba once Once y media Media hora de break Yogur Manzana Light Y de ahí a la Desde la una Hasta las quince Ensayos De nueve a quince horas Y ahí ensayamos Todas obras De repertorio Como Paquita Valladera Quijote Lago Intenso Intenso pero precioso Porque nada Es lo que Lo que amaba Y amo Entonces Todo disfrute Pero si requiere De estar Muy presente Y siendo chica ¿Que te quita La disciplina Del baile? Si es que te quita algo O te terminas acostumbrando No, no Te acostumbras Porque no me No era un esfuerzo ¿Te gustaba? Me gustaba Me gustaba Entonces era Nada Es como hoy por hoy Cuando Para mi Gracias a Dios Trabajo de lo que amo Pero no es Uy tengo que No me No tengo una carga No lo dirís como un laburo No, cero Digo gracias a Dios Puedo trabajar de lo que amo Pero tampoco es como un trabajo Si bien sí Obvio El estar El esfuerzo A veces sí Estás cansada Pero a la hora Cuando ya conectás Y estás en el baile Es como Qué lindo Qué lindo O sea A mí me pasa Que cuando estoy en lo mío Es el único Esta nota O ensayando O actuando Lo que sea Es el momento Es De todo De todo el día Es el único momento Que vivo aquí ahora Como el presente Después durante Que voy haciendo cosas Escuela Hablando Armando Siempre estoy pensando Y después Y después Y después Que sigue Que sigue No el Ok Y cuando bailás Qué pensás Si es que pensás O solo sentís Solo siento No pienso No Ya tengo incorporada La coreo Claro Entonces No la estás Obviamente no la estás pensando Porque sería como No Dudar cuando andás en bicicleta Claro No te caes Total No Ahí estás bailando tango Mirá Ah mirá Esto es madero tango Ajá Esto Una obra hermosa Una obra que duró Un año y medio Estaba con el negro Lavie Y Valeria Lynch Ah mirá Hermoso Buenísimo Sí hermosa gente Preciosos Más allá de lo profesional Y bueno En ese momento Hacía esto Después estaba En ese momento Estaba Durante el día Ensayaba Y entrenaba el bailando Y de ahí Me iba a hacer función De martes a domingo No paraba Hermoso Igual hermoso Me encanta O sea Ahí no estás pensando Estás sintiendo Estás Te estás dejando llevar Sí Estoy con una historia interna Eh Que es lo que me hace Eh Poder transmitir Y Si yo me emociono Te emociono Lógico Si no me pasa nada No te llega nada Obvio Obvio Entonces Eh Se me eriza la piel Porque pienso Lo que me provoca El bailar El movimiento Tengo una historia Todo el tiempo No es que pienso Qué paso viene Qué paso Es una unión De toda una historia La música Es la danza La música que Escucho Lo llevo al cuerpo Y sale la danza Es una melodía Cuando bailas Y qué pasa con tu estado De ánimo Cuando llegas Porque a lo mejor Un día estás triste Otro día contenta Sí Qué te pasa cuando bailas Te desenganchás de eso Y ahí sano Sano Sí Sanás Sano Mirá Sí Está bien que se sea esa palabra Está bien Sí Y me ayudó 100% ¿Por qué? Y porque a veces eso del trabajo De ayudar en casa De cómo hago De Eh De Soy muy nostalgiosa Entonces es como que no No me gusta que la gente sufra No me gusta ver Eh Viste esa cosa que a veces Yo lo veía en mi casa El esfuerzo de mis viejos ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo los ayudo? Y a veces Bueno Trabajé Hacía promociones Fui modelo en una época De Pancho Dotto Este Pero siempre era Eh Y cómo logro No es que mi mamá decía Me ayudaban Pero a veces como también Unida y vuelta Pagarme mis clases Mis zapatillas de punta Entonces tal vez Tenía esa carga El colectivo El bolso Armar Eh Llegar a casa Eh Llegaba y el primero Mi hermano Yo el que llegaba Cocinaba para todos Entonces cuando entraba A una clase O a un ensayo Uff Todas esas mochilas caían Y Entonces es como Ya entraba En otra dimensión Entonces mi cabeza Ya empezaba A A funcionar Totalmente distinto De lo que venía Y me alivianaba Entonces Ya era todo Placentero Y salía feliz Las endorfinas Te cambian Eh Y se te rejuvenece La cara El cuerpo Todo Todo Las hormonas Es mágico Eh Por eso yo siempre hago Tanto hincapié En la escuela Y Bueno en este programa Estaba haciendo cualquiera Puede bailar Que es sanador Yo siempre digo El baile El arte es sanador Pero Pero no sé Si a vos te hace feliz Planchar Hacelo Al menos esa hora Que planchase a vos Te genera una desconexión Lo tenés que hacer Porque te hace bien Listo No hay No hay tanto enrosque Lo sentís Más que pensar No te Para mí Cuando bailo Como no pienso Soy Claro Ahí soy Lo demás es como Está bien Obvio Los códigos de la vida El respeto Va a ser Pero cuando estoy ahí Soy Soy Es mi alma Esto es un vehículo ¿No? Que Que transporta mi alma Y ahí es como Si me desnudo Y abro todo el pecho Y la entrega es total Para mí el público Es como una gran familia Nunca vi el público Y yo Como esa cosa La cuarta pared ¿No? Esa cosa que dice Es la cuarta pared El show de continuar El show de continuar Sí Yo bailé Egilzada Infiltrada Volqué Tuve un vuelco En camino a San Nicolás Me dieron por muerta En crónica Me quemé Bueno Cuando me quemé Obvio Instituto del quemado No podía Pero en cosas Que el físico Bueno Me infiltraba Y podía seguir Seguía Pero bueno El show debe continuar En ciertos momentos Este Pero después Toda mi vida Busqué Siempre yo digo Los bailarines A los bailarines Nos salvó la danza A otros de otras cosas Sí, sí, sí En mi caso En mi caso Me libera a veces Esa angustia que tengo Esa nostalgia ¿Y nostalgia por qué? ¿Qué sentís que perdiste? No, no que perdí A mí me pasa con Con esto ¿No? De ver a la gente Sufrir O de alguna enfermedad O me pasa A veces que digo Uy, qué lindo Cuando vivía Mi infancia Con mi También el crecer Que es hermoso Pero estoy en casa Veo a mis padres Ya más grandes Mayores Y me genera Una angustia importante No sé si es angustia O nostalgia Angustia O voy a flores A mi casa Y voy a mi habitación De chica Y puedo estar un ratito Porque me agarra Y me agarra Ah, mirá ¿Y la tenés todavía Tu cuarto Tu viejo mantiene en tu cuarto Y nadie lo usa? No Hay cosas Cosas tuyas De cuando eras chica Sí, tal vez porque pienso Viste, todo ese esfuerzo Cómo logré todo Y tal vez Bueno, en el momento Estoy viviendo Tal vez mi pierna Viste, me rompí los ligamentos Entonces como que Digo, wow Qué lindo momento Y ese esfuerzo Uy, qué tonta Pero bueno No, no pasa nada Está todo bien Y me gusta Bueno, así Muchas cosas O cuando vi el traje Me contuve Pero me van a esos recuerdos De mi abuela Y a mí Es como que soy muy pegada A los A los ¿Cómo es? A los vínculos Sí, sí No a las cosas No Nada De esta copa Bueno, tomo Ya fue Listo Cero material Sí a los vínculos Me encanta Viste, el tema de Las raíces Los valores Ahora venía Que me trajo El remisero Viste Un hombre grande Que te diga Gracias Estás bien Viste que un poco Se perdió todo eso Y yo escucho eso Y digo Ay, qué lindo Es como que me recuerda A cuando era chica ¿Y cómo viviste Lo de las rodillas Y toda esa historia? Y Bravo ¿Cómo fue? O sea, ¿por qué fue? ¿Cómo fue? Y fue Este Fue uno Bueno Mi primera rodilla En el bailando O sea, estaba Ensayando Previo A la función A hacer el show Ese día a bailar Y Nada En un truco El bailarín Me bajó Y Caí mal Y se me Corrió la rodilla Del lugar Y se rompió el ligamento Y quedé ahí Tumbada Y ahí Bueno ¿Y eso no es operable? Sí, me operé Me operé de las dos Me operé Ligamentos cruzados De la izquierda Batista Me operó Y después Hace un año Estaba con mi expareja Este Queda feo Bueno, con Pablo En su momento Y Andando en bicicleta Estábamos en Miami Y justo, viste La bicicleta contra pedal Ajá Y quise frenar Y me fui de aquí Porque es de manera tonta Por favor Porque bailando La otra todavía se entiende Pero andando en bicicleta Bueno Tiene una justificación Claro Sí, sí, sí Y la otra Me caí Pero también Yo creo que es de De mucha intensidad Durante todos los años Del trabajo O sea, nunca paré Me pararon Que eso es lo que a veces Quiero entender Una cosa es que yo diga Bueno, ya estoy adulta Ya trabajé mucho Ya bailé Freno Y otra cosa es que Mi espíritu es de 20 Yo me siento Y tengo una energía Que puedo bailarte dos horas Pero bueno Lamentablemente Este Me pararon Eso es el dolor Que a mí me pararon ¿Pero por qué decís Me pararon? Porque Una No es que nadie No es que nadie Te paró Digamos Nada Pasó Pasó Sí, pasó También está el azar Digamos, ¿no? Sí, sí Y lo lógico Es que decir Bueno, tanto desgaste Tanto trabajo Se desgastan Las articulaciones Pero aparte Vos misma Bueno, me imagino Supiste siempre Que bailar se puede Hasta determinada edad Y después Sí Bueno, pero una cosa Es eso Que yo me retire Y otra gente Retiró el accidente Y otra Claro, un accidente Eso me Como que digo Ay ¿Por qué? Si yo tenía ganas Tenía Sigo teniendo La misma voluntad No es que se me fue La voluntad Viste De no No ir a mis clases No entrenar Al contrario Entonces Ay, qué pena Si yo estaba Bárbara Energéticamente Contenta Con el mismo entusiasmo De cuando era chica Con ese hambre Hasta el día de hoy Siempre tengo hambre Viste Y soy una buscanata Siempre estoy buscando Cómo hacer Cómo hacer Cómo hacer Entonces Eso ¿Y qué te pasa ahora Si bailas? No podés No, no puedo bailar ¿No podés directamente? No, directamente no ¿Por qué? ¿Qué sentís en la rodilla? No, porque no está Una Me operé hace cinco meses Hace nada Muy poco Claro Estoy en plena rehabilitación Ok ¿Estás haciendo rehabilitación? Sí, sí Todos los días ¿Y qué haces? Y hago ejercicio Súper tediosos Viste la máquina de cuádrice Después tenés Bueno, que empujas A la pelota de pilates Contra la pared O sea, nada O sea, el cuerpo Está como inmóvil Y es solo pierna Pierna, pierna, pierna Igual puedo trabajar abdominales Trabajo espalda Brazos para mantener Pero no es el desgaste del baile Lo aeróbico Lo aeróbico Lo anaeróbico Tengo que fortalecer Tengo que fortalecer mucho El desgaste del hombre La genética La genética La musculatura Es totalmente distinto Y también las lesiones Cada uno le pega Como le pega La lesión ¿Y cómo hiciste Para aceptarlo? Mucha terapia Contención Por todos lados Dos amigos Familia Mucha Y trabajo interno Como volver a esa guerrera Que a veces digo Bueno, ya está Volver a esa guerrera De cuando salía con la mochila En bicicleta De Flores Avellaneda Tomaba clases En Donde veía Donde veía clases gratuitas En el Centro Cultural Rojas Tomaba clases Veía en una plaza Que daban clases De lo que sea Tomaba la clase En el San Martín Tomé clases Siempre cuando había Clases gratuitas Aparte de Avellaneda Y en estudios particulares Iba en bici O sea, todo el tiempo Y después También en ese momento A los 20 Fui modelo de Conindar Conindar Era una empresa Que tenía distintas marcas Tenía Calvin Klein Ruta 66 Gess y Wrangler Entonces, paralelamente Laburaba de modelo Laburaba de modelo Y hacía todo ¿Vos por la altura Podías ser modelo de pasarela Tranquilamente? Sí, fui Fui, fui Muchos años La época Que estaba con Pancho Porque Pancho estaba en Arenales Y la época que hice Hacía desfiles en Pacha En el Cielo En el Yeraton Para Caruco Bueno, muchas marcas Sí, sí Y... ¿Te mantenías con eso? No, con eso En el Roma Estaba como bailarina estable Y te pagaban un sueldo De ahí, yo salía a las 3 de la tarde De ahí, yo salía a las 3 de la tarde Me tomaba dos colectivos Iba a Carabó y al Verdi A la escuela Donde la maestra me decía Que era alta papá Igual yo seguía ahí Seguía, seguía Seguía caprichosa No me importa Seguía porque había conseguido trabajo ¿Gana bien un bailarín? No No No, no No, no gana bien No es tan valorado Es ingrato Porque vos tenés tanto esfuerzo físico Sí, claro Que te dicen Tenés que tener una alimentación Adecuada, apropiada Tenés que... Sí Tenés que... Tenés si podés Obvio Porque el pescadito Las proteínas Si podés Por eso es mucho Vos bailás por amor y pasión Nada más Y sabiendo que es corda Vos decís Bueno, soy odontóloga Tengo hasta los 60, 70 Para que puedas con tus manos trabajar Es larga Vos antes de que te pasara a rodillas ¿Qué pensabas? Que qué sé yo Hasta los 50 podías bailar Sí Como María Piscaya bailó hasta los 60 ¿Te acuerdas que vine? Bueno, sí, claro Sí Este, sí Yo pensaba Sí, aparte yo soy más yacera Contemporánea El clásico yo siempre entrené Porque es lo que te mantiene técnicamente La limpieza de los pasos ¿Te requiere más esfuerzo el clásico? No, todo ¿Todo es lo mismo? Todo es lo mismo Todas las disciplinas Desde español, folclore, jazz, contemporáneo, hip hop, reggaeton Hoy hay muchos ritmos urbanos que son fusiones Todo requiere físico y entrenamiento Porque aparte de tus clases tenés que entrenar el músculo para sostener después todo lo que hagas Y peleás contra la gravedad Es mucho esfuerzo Es toda una vida No te recibís de bailarín Obvio Como nada Yo creo que todo evoluciona En nada uno se recibe Nada No hay título No, claro Entonces Pero yo en esa época Después mirá lo que hacía Que acá fue mi primera audición en Canal 13 para Tato de América Ah, mirá ¿Y laburaste con Tato? Sí Hice Tato de América un año Pero mirá lo que había Yo después de dar clases en Caraboy, Alberdi Quedaba dos horas iniciación a la danza Tenía 19 años Y de ahí me iba a Cabildo y Juramento otra vez colectivo Empezaba de 9 a 11 Ofrecía un servicio Viste el servicio de emergencia de Sociedad Anónima Llamaba por... Hacía telemarketing Llamaba por guía En esa época Por guía llamaba a la gente Y ofrecía el servicio Por eso ahora cuando me llama Le digo no Te agradezco Esa sin chapelota Que llamaban a la gente Exacto Por eso cuando me llaman Le digo te agradezco Pero no Gracias mi amor Viste Y le corto Porque digo Pensá cuando a mí me decían no Yo decía Ay no Una menos Yo decía Por... Viste Y era todo bueno Sí, sí Y ahí estaba dos horas Con el teléfono Y salía 11 Otra vez a Flores Cabildo y Juramento A Flores Mi mamá esperaba con la cena Me bañaba Y al otro día 5 y media de la mañana otra vez Eso durante 5 años O sea Teatro Roma Daba clases Sí, sí Telemarketing Y volví a casa Y los fines de semana Hacía todos los desfiles Ajá Y el showroom De estas marcas Y después Pasó el tiempo Bailarina Sin ser conocida Ingreso acá Tato de América Que fue bailarina de Tato Con un ballet hermoso Que estaba la Yelín Bueno Después de Tato de América Pasa Good Show Tato, ¿te acordás? A Telefe Me llevan solo a mí Ahí se regulaba con Alejandro Y con Sebastián Sí Sebastián Boresteen Ale Varela Emilio Cartoy Díaz Cartoy, claro Y vi una gente hermosa Sí, sí Tato, crack Sí Y... Tenían su humildad de los... Bueno, en todos sentidos Se lo saben Y de ahí hago Good Show Termino ese año Con los prepu ¿Te acordás? Sí Y de todas las bailarinas Me llevaron a mí Porque yo actúas y bailas Y todo Sí, sí Vamos, vamos Hay que trabajar hacia todo Sí, sí Nada Lo que... Todo es siempre Una 4x4 Buscaba... Bueno Después de Tato Hago Good Show Hago Jugate con Todo Con Cris Morena Ajá Que me iba Martínez De Flores a Martínez Te la pasabas viajando Viajando Mucho colectivo Después hago Sábado de Fiestas Con Verugo Carámbula Ajá Después en Estudio Mayor Que hay una foto No sé si está Hago Badía y Compañía Ah, mirá Con el grande Sí Con Juan Y ahí era Zafata Bailaba Había que bailar Bailamos Era la Zafata Que mantenía la tribuna Que alentaba Había que bailar Sí Venía un diseñador En esa época Mewky Madeleine ¿Te acuerdas que? No Bueno Bueno Ay, no me acuerdo Bueno Muchas Presentaban sus marcas Yo desfilaba Y ahí en Badía Estuve todo un año Después fui Coreógrafa de Manuela Ortega Voy como bailaín Y coreógrafa a Paraguay Y cuando vuelvo Como Ricky Pashkush Había sido mi coreógrafo Ah, la voy a ir con Ricky Mirá Había sido mi coreógrafo Entonces Cuando vuelvo a Paraguay Me dice Presentate Que hay una audición En el Maipo Ah, y ahí Revolvás en el Maipo Y ahí empiezo Con Pinti En Pinti canta A las 40 Y el Maipo Cumple 90 Y ahí Quedó como la vedette Del Maipo Ahí Bueno Patalano Lino Patalano Es mi manager Quien me descubre Y Y ahí empiezo Con el tema De ser conocida Pero yo venía trabajando Sí, sí En Calde No paré Y ahí Bueno También Dónde queda el Maipo Buscando por Lumi No sabía No sabía No sabía dónde quedar Maipo Es muy lindo teatro ¿Viste? Ah, precioso Es muy bonito La voz trabaja Sí, yo lo voy a decir Sí, sí, sí Porque Lino me insistió Sí No, y de Ricky Bueno, Ricky laburó conmigo En ese momento Sí, hermoso Divino Un gran tipo Un gran tipo Sí Muy humano Pero te la pasaste La voz re búscate La pasaste laburando En todo lo que había Re No paré ¿Y ahora tenés un poco de paz o no? No No, tampoco ¿Estás haciendo ya una obra de teatro O estás por ahí? No, este, bueno, ahora estoy con el bailando Estoy El año pasó y se cualquiera puede bailar Que se está gestionando para volverlo a hacer Y ahora estoy haciendo Tengamos el sexo en paz Eso está Lo estoy ensayando Ah, están ensayando Teníamos imágenes de Sofía Y ahora las vemos Y salimos Ahí están, mirá Sí Que estás con Jugazot Con Divina Gloria Y Silvia Cutica Sí Hermosas Súper actrices Súper profesionales Pero Gente Digo eso porque ahora viste que está todo Como a veces medio distorsionado Los valores Entonces cuando me encuentro con gente de trabajo Con el peso de actrices Y entonces ya con que sean personas humanas A mí me da felicidad Trabajar tranquila Y eso hoy por hoy Mismo cuando produje obras Produje El diluvio que viene Rapunzel Rapunzel Blanca Nieves Morocha Argentina Todo eso con mis ahorros Ah, mirá Con mis ahorros ¿Cómo te fue? ¿Bien con eso? Sí, sí En algunas me fue muy bien En otras salí Pero Siempre en el afán De hacer De hacer Claro O sea, no me interesaba Nunca me interesó Me voy a comprar esta ropita Esta marca Siempre era en el trabajo La producción Leí por ahí O te escuché Hablar del tema de tener chicos Que habías tenido como Como una ilusión de eso Y que no se podía Mirá Como te decía Siempre aposté Al trabajo Siempre Siempre Igual siempre estuve en pareja Porque a mí me gusta estar Con mi hombre O sea, llegar a mi casa Compartir Es como que sola No me gusta Entonces Este En Siempre trabajé Trabajé Representé al país Estuve en España Francia San Pablo Paraguay Uruguay Bailando Acá y allá Entrenando Y haciendo función Y a mí eso realmente Siempre fui feliz Con esto Entonces Yo decía Bueno Ya voy a tener tiempo Ya voy a tener tiempo 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 Cuando pare un poco Lo voy a hacer Pero bueno Lamentablemente Es como que la mujer Tiene No como el hombre Tenemos un reloj biológico Que yo como todo lo puedo Lo que me propongo Voy y lo consigo Y lo cumpla No bueno Pero tenías también El tema de tu abuela Tu hijo A los 49 Tu abuelo Re Y en esa época No había nada Nada No podía hacer Ningún tratamiento Nada Natural Mirá La no O sea la mamá De mi mamá Y siempre tuve eso También en la cabeza Claro Bueno aparte Gracias a Dios Nunca tuve como una enfermedad Importante O sea no tomo No fumo Igual no tiene nada que ver Nada Pero viste Porque si fue bueno Entré No soy deportista Digo voy a poder Mi abuela a los 49 Yo Si 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 Y Y en un momento Estuve con Bueno Con otra pareja Con Juan Estuve 8 años Pero trabajaba Aparte porque vivo Del trabajo Vivo No es que Vivo Sostengo Colaboro mucho Con mi familia Mi hermano también Mi hermano es licenciado En turismo Nada que ver con el medio Este entonces Tenía que trabajar Pero aparte Mi prioridad siempre fue mi carrera Y ahora cuando Me rompí la primer pierna Estaba en pareja ahora Con mi última pareja Digo bueno Es el momento Claro No puedo bailar Este ya 40 y pico Es momento Y cuando fui Bueno me voy a hacer los estudios Me daban que ya Que no se podía Claro Ya estaban envejecidos Los óvulos Este Entonces Entonces En un momento En terapia A los 30 y pico Yo lo había hablado Y Silvia Que es mi coach Psicóloga Silvia Marino De muchos años Me decía Congela Congela Yo no Silvia Aparte hay que mantener Todo también Gasto Gasto Entonces digo No Silvia Yo cuando quiera Si Y cuando lo sienta Porque para mi Es producto del amor Si obvio Que encuentre el amor De mi vida Y que diga Es el hombre Que quiero de tanto amor Generar Lo más lindo Que dicen que Tener un hijo Es lo más apreciado Y digo Bueno Y bueno Y claro Cuando voy Bueno Ya estaban como envejecidos Y dije Bueno no Lo hablé En su momento Si un poco Digo uff Pero Si me voy Muy adentro También No me quejo Porque yo prioricé La carrera Si claro Te elegiste Elegí Entonces Nada Lo elegí Bancatela Entonces ahora No llores Porque realmente Cuando Y estaba en pareja Para poder tenerlo En su momento Si 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 Y yo le decía Mirá que Yo tengo que seguir trabajando Y quiero esto Entonces un poquito Dije Uy Yo Que aparte soy de Ser madre O sea Tengo ya esta cosa Natural de madre ¿Tu hermano tiene hijos? Mi hermano si Mi es casado Mi cuñada Anya es pediatra Neonatóloga Y tengo tres sobrinos Hermosos Perfectos ¿Y no se te ocurrió adoptar? No 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 Por ahora Por ahora Nunca se sabe ¿No? Pero por ahora No 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 Y lo veo Bárbaro Este Veo el amor De Conozco Tengo una amiga Que Tiene una hija Que es Un corazón Caminando Pero por el momento No Quiero A mi me gusta Estar en pareja Y recién ahí Tomar una decisión Sola no Actuando ¿Sentís lo mismo Que bailando? No Lo mismo no Me encanta ¿Y pensás que alguna vez Lo podrás sentir? No 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 Es distinto ¿Cómo es Actuando? Hice ¿Viste? Soy tu aventura P.A.H. Propiedad horizontal Hice unos capítulos En Son Amores Mismo en todos los espectáculos Con Nito Papá Siempre algo actoral Hice Pero lo complementaba Después de hacer un cuadro Bailado 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 Actuaba Ahí me encanta esa fusión Como la comedia musical Este Entonces ahí es como que Creo que mi cabeza Compensaba Lo de la actuación Me encanta Porque Creo un personaje Lo trabajo Hice Los Grimales Bueno El año pasado Hice No llores por mi Inglaterra Una película hermosa Pero Es como Que estoy igual contenida No sos tan libre No soy tan libre No Estoy siempre dentro del envase Cuando bailo Es como que me corro De ese envase Está bien Y vuelo Lo otro Estoy El presente Porque estoy Metida en el personaje Interpretando No sé que decís Y vuelo Yo pensaba Y yo pensaba Que quería Y cuando empezamos Te iba a preguntar ¿Te hubiera gustado volar? Sí Sí Qué buena pregunta Sí Debe ser lindo Esa suspensión Me gusta Esa suspensión Debe ser lindo Sí Debe ser muy impresionante Sí 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 Es más A veces me he visto Con alas Cuando me visualizo Ajá No tanto Ahora lamentablemente Se te va como cerrando Esa cosa de Y bueno Vas a tener que volver a abrirlas Sí Y me Y te juro que Mi mamá un poco Me metió Muy Es muy metafísica Y de chica Esto de lo que Soñaba Porque Claro Al estar a veces En mi casa Cómo hago Cómo hago Todo el tiempo Esto era como Para salir adelante Entonces Me visualizaba Y escribía ¿No? A la noche Antes de dormir Tenía un cuaderno Que lo ponía Abajo del colchón Y escribía Lo que deseaba Pero Lo que deseaba Allá alto ¿No? Y después Este Yo rezaba Como un mantra Lo tengo el rezo Porque me va bajando Y me hace dormir Y en ese rezar A la vez Me visualizaba Y muchas veces Me visualicé volando Lo que deseaba Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que